Mientras Sánchez veranea el Lanzarote, ajeno a la insostenible crisis migratoria de Canarias, él va de palacio en palacio. Y encima se va a Lanzarote, cuando hay una crisis migratoria en Canarias, insoportable. Insoportable. Porque es que en este palacio, la maleta, ¿qué se llama? La maleta. Se lo dieron al rey, no para que esté disfrutándolo. Pero si es que además es un avaro, es un buitre. Porque no te pagas tus vacaciones, te vas de vacaciones. No, 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 tiene que estar utilizando siempre, siempre lo de los demás, lo de todos. Que si el avión, que si el palacio, que si el puma, siempre, amigos, es una garrapata utilizando el dinero de los demás. Bueno, nosotros en el cierre digital, el verano pasado, contamos a través del flight radar, que se puede ver esta localización aérea, creo que en un espacio de 17 días, unos 14 vuelos con el Falcon o algo así, entre Madrid y las Islas Canarias. Es más, fíjate, estaban el matrimonio Sánchez, pasando vacaciones en Lanzarote y con el volcán de la Palma, cogieron el Falcon para ir a la isla de la Palma, a un homenaje. Que es un vuelo de 30 minutos que podría haber ido perfectamente con cualquier, con la Guardia Civil y en el helicóptero mismamente. Y ya está. Pues eso, hasta para eso cogieron el Falcon para ir a la Palma desde Lanzarote. Esto es como gestionan los fondos públicos, que además el Falcon es muy caro. Y se supone que... Y contamina mucho. Exacto. Y se supone que tiene toda la seguridad del mundo, que no va a pasar nada en un helicóptero, ¿no? De la Guardia Civil. Gracias.